La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, entregó pergaminos de reconocimiento a 38 mujeres por sus aportes al arte, la cultura y la política. Entre las galardonadas destacan la educadora Ivelice Prats, Rosy Pereira, especialista en geriatría, María Amalia León, de la Fundación León Jiménez. Algunas abogaron porque cada vez más las mujeres tengan participación en todos los ámbitos. Me sirve como combustible para seguir trabajando en el área que a mí me gusta, que es para lograr la mejoría de la calidad de vida de los adultos mayores de nuestro país. Uno en la vida tiene que encontrar una pasión y yo la encontré en eso y creo que seguiremos trabajando. Para que haya no cuatro senadoras en el Senado, sino la mitad, para que no haya solo cuatro ministros en el gabinete, sino la mitad, y para que haya menos feminicidios y menos embarazos de adolescentes. Durante el acto de la presidenta de la Cámara de Diputados, criticó que en los altos estamentos públicos sean mínimos los casos en que las mujeres hayan sido colocadas al frente de instituciones o poderes del Estado. Cito como ejemplo el hecho de que solo ella y Rafael Alburquerque hayan presidido la Cámara de Diputados en 173 años de historia y que además ninguna ha sido electa como presidenta de la República, espacio más alto del poder.